Si hay elecciones anticipadas yo me presentaría, si es necesario, sí. Son las declaraciones desde Bruselas del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa quien pide al presidente Lenín Moreno convocar elecciones. Correa, acusado de golpismo un extremo que ha rechazado, aclaró que está inhabilitado para postularse a la presidencia de forma inconstitucional, apunta, pero que podría hacerlo a una vicepresidencia o a cargos inferiores. Y aprovechó para criticar la apertura de causas judiciales en su contra lo que califica de persecución política. Yo regresaría al país, que me metan preso, pero que me den inscribir para ser candidato. No me va a dejar inscribir. Personalmente tengo 29 juicios penales. Ni Al Capone, más Pinochet, más el Chapo Guzmán juntos han tenido tantos juicios. Durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde reside, el expresidente denunció lo que llamó represión brutal del gobierno y de la policía y abogó por la protesta pacífica. Defendieron sus derechos con firmeza, pero en paz y cuidándose. Porque buscan cualquier pretexto para reprimir y llenarnos de miedo. Asimismo, Correa negó que sus seguidores estén generando violencia para desestabilizar al gobierno, así como rechazó que él esté instigando las movilizaciones junto al gobierno venezolano.